hola amigos bienvenidos a estudio vamos a averiguar sabiendo las notas que escala tenemos con la inteligencia artificial yo lo iba a hacer ahora y digo lo voy a grabar para el que lo necesite pues que lo sepa que se puede hacer aquí copiamos las notas vemos que está que tenemos de sostenido bueno yo ya las tengo aquí pasadas en el blog de notas pues nada lo que es típico ya vamos a buscar muchas gpt en la de open a y bueno pues entramos logueamos nos registramos y todo eso como en cualquier página bueno cuando estemos en el chat ya simplemente podemos poner algo así como dime a qué escala pertenece a una canción que tenga las siguientes notas las ponemos ahí le damos a enviar y nos lo va a decir automáticamente con estas notas pues puede ser mayor o g sostenido menor encima nos da una explicación